El trastorno de estrés postraumático es una afección de salud mental que algunas personas desarrollan tras experimentar o ver algún evento traumático. En la actualidad este problema se está presentando tanto en adultos como adolescentes y niños y los síntomas se presentan a través de diferentes manifestaciones. Podemos ver que los niños tienen un cambio de humor bastante fuerte y también pérdida del sueño, pérdida del apetito, situaciones como de alteración del sistema nervioso. También los niños pueden comenzar, niñas y adolescentes, comenzar a tener pesadillas, o sea que están soñando con el evento, porque el estrés postraumático se trata de haber vivido un evento sumamente fuerte y estresante que digamos te hizo un shock emocional y ese shock emocional hizo que toda tu mente, todo tu cuerpo y todo tu ser tuviera una impresión demasiado fuerte. Entonces, claro, esa persona o la persona que queda con el trauma queda como repitiendo, repitiendo varias veces la escena en su mente y entonces esto nosotros le llamamos como flashback, le llamamos flashback y estos flashbacks lo que generan es la misma sensación de estar viviendo la misma situación varias veces y entonces el estrés postraumático es esa repetición de la sintomatología que se sintió en ese momento del estrés agudo, entonces se revive a cada momento. Avendaño destacó la importancia de tratarse a tiempo de lo contrario, genera repercusiones. Lo que sucede es que el estrés postraumático va tomando fuerza en el sentido que no puedes controlar los pensamientos, no puedes controlar los recuerdos, las imágenes, hasta lo que se dice, las frases que se dicen en el momento, también es como que se te repite en la mente y entonces volvés a vivirlo, te volvés a sentir mal y así estás en un periodo de tiempo bastante largo hasta que te puedas dar tratamiento. Noticias 12, Darlen Tellez.